hola a todos como verán hace pocas horas mi canal alcanzó los 30 mil suscriptores y no quería dejar mucho tiempo sin enviarles este mensaje de agradecimiento esto ha sido resultado de poco más de cinco años de existencia en youtube en los que todos han visto cómo el canal pasó con esos tímidos vídeos filmados en la oscuridad de una habitación a los vídeos filmados al aire libre y con un poco más de soltura y menos timidez en los que he venido haciendo todo lo que son los temas relacionados con el supervivencialismo y el aire libre y sobre todo el bush vídeos que aunque son filmados y créanme con equipos que están lejos de ser profesionales o de alta gama pero que detrás de ellos hay muchísima investigación y práctica para tratar de llevarles no solamente la calidad de imagen sino también la de contenido que ustedes se merecen quiero aprovechar también la oportunidad para darle las gracias tanto por estar allí así como comentar y enviarme esos mensajes de apoyo y aliento para seguir adelante enfrentando estas terribles circunstancias actuales que atravesamos en mi país agradezco a todos los países por igual pero muy en especial a donde me siguen mayor número de personas siendo el primero méxico a quienes les retribuyo ese mensaje de fuerza y aliento para enfrentar esas terribles circunstancias que también están atravesando debido a ese desastre natural que los golpeó recientemente de igual manera a los suscriptores de colombia españa argentina eeuu brasil uruguay perú ecuador costa rica panamá república dominicana honduras bolivia y guatemala países que en ese orden son los que tienen más suscriptores en el canal aunque agradezco a todo el mundo por igual la presencia de cada uno de ustedes allí créanme que significa mucho para mí y es lo que me da ese impulso extra para seguir cuando inevitablemente me invade la desmotivación y la desesperanza como a todos los venezolanos en este momento también aprovecho la oportunidad de anunciar un proyecto en el que vengo pensando hace unos días de manera de retribución a todos ustedes y en especial a los que siempre me escriben con sugerencias de nuevos temas en el canal a los que insto no sólo a enviar esa sugerencia sino también un texto o un pequeño vídeo relacionado con él para que de esta manera pueda aparecer de manera oportuna cuando ese tema salga publicado por supuesto con su autoría esto no solamente les dará una participación más activa en el canal sino que también seguramente beneficiará a muchos creadores de contenido que sé que también me siguen para darles ese impulso extra que necesitan muchos para darse a conocer impulso que en mis inicios me fue negado por muchos canales y que no quiero convertirme en uno de ellos espero que se animen a participar una gran parte de ustedes y no sólo los creadores de contenidos para crear una comunidad cada día más grande de todos los que llamamos salir a la naturaleza hasta pronto